La información que usted necesita saber a esta hora, si todavía no salió, si recién se levantó, si recién volvió a casa porque fue a dejar sus chicos al colegio, le contamos y le mostramos los temas importantes de la mañana. Daniela Lacia, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Lagarto. Acá estoy terminando la tacita de café, así que estoy listo y preparado. Muy bien. Hay quienes buscan asustar para ajustar. La Presidenta atacó a opositores que amenazan con derogar leyes que ahora saca el kirchnerismo si llegan al poder en el 2015. Nación, la Nación niega que haya un plus salarial, pero hay provincias que sí lo están dando. Por ejemplo, San Luis, que siempre trata de diferenciarse, va a entregar un bono de 2.000 pesos. Para el gobierno no hay pérdida de los sueldos reales y la inflación del INDEC fue del 1,4% anunciada ayer. O sea, uno menos que lo que dicen los legisladores y las entidades privadas. Aprobaron la composición orgánica de la policía antinarco. La fuerza tiene como objetivo combatir el mercado de drogas y reemplazará la división de lucha contra el narcotráfico. Todo lo que tiene que ver con el menudeo. Sus efectivos tendrán una dedicación exclusiva y no podrán hacer adicionales. Se especula que van a tener un sueldo significativamente más importante que la policía administrativa. Tema Valeo. Duro cruce de la UAN local con el Ministro Brito. El Gremio y el Ministerio de Trabajo Provincial cruzaron reproches. La UAN local se va a reunir con Caló en Buenos Aires para que interceda por 35 despidos. En el Festival de Jesús María habrá jineteadas de mujeres. Por primera vez en la edición número 50 de esta tradicional fiesta folclórica habrá damas en la competencia. Las primeras 6 participantes amazonas son las que están destinadas. Y en Francia, este es un dato muy significativo, ¿no? Las empresas le van a pagar un plus, un extra, a los empleados para que vayan al trabajo en bicicleta. Además, las compañías de más de 100 empleados van a deber hacer una campaña para promover el transporte público y los autos compartidos. Todo esto tiene que ver con una crisis energética que se presume que va a haber en Europa, allá para el 2050 tal vez, según lo que dicen los especialistas. Pero en Francia están atacando el problema de antemano. Bueno, muy bien, muchas gracias. Espero que no se les ocurra acá implementar eso porque vamos a morir todos. Si tenemos que venir en bici acá, morimos todos. Impresionante, claro. Por ahora acá, a tenerse los muchachos que están pensando en... No se ve si es más peligroso la ciclovía que la calle. La ciclovía que la calle. Esa chica que van a participar en Jesús María Lagarde, lo que no dijo Daniel...